¿Visitarás la Expo Agrícola Jalisco este año? En este video te compartiremos qué puedes hacer, cuánto cuesta y todo lo que incluye esta Expo Agrícola. Acompáñenos. El día de hoy vamos a ir a la Expo Agrícola, vamos a ver todos los stands y cuáles son los costos. Es una de las más importantes aquí en el sur de Jalisco, ya que cuenta con muchos negocios de proveedores de productos agroquímicos, orgánicos, y están invitados todos, también vamos a ver negocios que van iniciando, se van a conocer, te invitamos así que no faltes. Esta Expo Agrícola se lleva a cabo en Ciudad Guzmán, Jalisco, en el recinto ferial y se realiza entre el mes de abril y mayo. Aquí les vamos a dejar el link de la página oficial para que revisen y vean las fechas exactas. Les vamos a dar un tip súper importante, para entrar totalmente gratis a la Expo deben de registrarse en la página oficial de Expo Agrícola Jalisco y así obtendrán un pase gratis los tres días. Vamos ingresando y todo está lleno de stands con varios expositores de varios estados de la República Mexicana que vienen a mostrarnos sus productos agrícolas, su innovación, su tecnología para mejorar e innovar los suelos agrícolas de la región. Te sorprenderá ver la gran cantidad de personas que vienen del estado de Jalisco. Aquí se encuentran desde expositores, productores, estudiantes. También te puedes acercar a escuchar de manera gratuita las conferencias en vivo que ofrecen aquí los productores y así aprenderás un poco del sector agrícola en el sur de Jalisco. Te recomendamos traerte tu sombrero, gorra y bloqueador solar, ya que en esta temporada hace bastante calor. Si eres productor de aguacate, berries, agave, maíz, este es un buen lugar para que vengas a adquirir tus productos a un buen precio. Vienen grandes marcas, así también como pequeñas empresas que apenas van posicionándose en el mercado agrícola. Y también, cómo no, echarnos un verbiño y así llevarnos una gorrita, lapicera, un souvenir, hasta una botanita. ¿Por qué no? Esta expo agrícola abre sus puertas a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde para que lo tomen en cuenta, chicos. Para todos aquellos estudiantes que recién inician en el ámbito agrícola o todo lo que quiere estudiar agronomía, este es un buen lugar para que vengan a disfrutar, a darse cuenta si realmente quieren o no estudiar, pero sobre todo el ambiente que se forma al final, claro. Y no todos son productos agroquímicos y fertilizantes, también tenemos como tequila, vino, rampote, 100% fabricados en México. Aquí nos van a dar alguna prueba de este rico mezcal. Este, concursos espirituosos y ganó la medalla de oro en 2021, entonces si gustan ustedes probarla. ¿Cómo decirle que no a un rico mezcal hecho en Oaxaca? Mmm, aquí si no sales con gorras, productos o contactos o con morras o con vatos, pero sales bien ambientado. Muy tarde en decirme que el mezcal no se toma en shot porque está muy fuerte. Este es mi segundo shot. Ah, pero el niño no entiende. En esta expo agrícola también se dan a conocer pequeños productores o pequeñas marcas que van iniciando en el mercado agrícola y quieren potenciar su negocio. Así que si eres uno de ellos y quieres participar, solo debes inscribirte en la página oficial con anticipación. Esta es una excelente oportunidad para todos aquellos emprendedores que deseen a dar a conocer su producto de servicio. Por ejemplo, aquí observamos un negocio de suculentas. ¡Wow! Están muy bonitas. Sirven para adornar tu casa u oficina. Y no te preocupes si te da hambre porque dentro de la expo hay un área exclusiva para comidas y también para bebidas. ¡Wow! ¿Ya vieron estas bicicletas eléctricas? Ya me vi paseando con una de ellas en el centro. O mejor, ¿por qué no? Nos llevamos un tractorcito. Ciudad Guzmán Jalisco ha sido la sede de esta expo agrícola por más de 15 años. Y es que se encuentra en una zona muy productiva. Aquí se reúnen tanto expositores, visitantes, conferencistas y personas de negocio. Si eres de la zona del sur de Jalisco y te gusta los temas agrícolas, esta es una buena opción para que vengas a conocer. ¡No te la pierdas! Y si quieres conocer un poco más de lo que es Ciudad Guzmán Jalisco y sus tradiciones, aquí te vamos a dejar un video para que lo veas completo. Esperamos te hayan ayudado nuestros tips, así que no olvides suscribirte a nuestro canal y nos vemos en nuestra próxima aventura.